Hace unos días el intendente municipal ha reclamado por la seguridad, sobre todo en Real del Padre. Bueno, estos dichos han tenido repercusión, ustedes, bueno, desde la postura del legislador, que saben por ahí lo que se hace y cómo se trabaja, ¿qué le responden al intendente? No, que la verdad que con una foto al lado de un lugar vandalizado no estamos contribuyendo en mejorar la seguridad. Yo creo que como partícipe o actor de una comunidad tenemos que necesariamente trabajar en conjunto. Realmente son falsos, lo dicho que el Ministro Lebrino no está, él viene y se reúne con las cúpulas policiales, avanza con toda la estrategia, lógicamente, en la persecución del delito, pero también tenemos que colaborar de los distintos estados. Yo creo que la seguridad no hace solamente a un estamento de la política o del Estado que es el provincial, sino la colaboración diaria, ¿no? El alumbrado público, el mantenimiento del arbolado, la limpieza de los baldíos abandonados. Se puede contribuir en un montón de aspectos, ¿no? Alarmas comunitarias. Y en ese sentido, la verdad que deja mucho que desear siempre tirar la pelota para afuera y victimizarnos de un hecho y no tomar acciones concretas. Recordemos que San Rafael tiene judicializado la ley 9024 donde establece que los municipios tienen que colaborar con los preventores, no vemos ninguno. Es uno de los pocos municipios que falta San Rafael, la Valle, y está judicializado. Es decir, caprichos de no querer colaborar en este sentido, en la participación activa de un mal que afecta a todos. Y también desconocer el contexto económico nacional, ¿no? No podemos hacernos los sonsos a este tema, donde sabemos que la provincia ha llamado a licitación para tener nuevas unidades, nuevos vehículos, y no hay empresa, no hay concesionaria que pueda presentarse porque hay una incertidumbre económica nacional que no permite ni siquiera cubrir 40 autos o 40 camionetas, ni siquiera con una contratación directa, las empresas se animan a ofrecer los vehículos para estar a disposición de la provincia. Entonces, lo mismo pasa con municiones, lo mismo pasa con los chalecos antibalas. Es difícil, ¿no? Y es fácil victimizarse y no poner también o hacer un análisis integral de la situación. Entonces, yo creo que en este sentido necesitamos dejar de lado estas disputas porque no le sirven a nadie. Necesitamos ser superadores de esto y poner también y colaborar en este sentido con el vecino que es en cuanto a la seguridad. Actualmente San Rafael cuenta con más de 1.300 efectivos policiales con móviles que patrullan y que es la idea, que el policía tiene que estar en la calle, no resguardado en un edificio. Tiene que generar esa tarea de prevención. Recordemos que en el 2015 nos encontramos con policías que no tenían práctica de tiro, que no podían recibirse porque no había balas para poder realizar su práctica. Con todos los chalecos vencidos, con móviles que acá la mayoría estaban reparados. No llegamos ni a 100 móviles para poder circular. Y en esa gestión también estaban los hermanos Félix porque eso venía desde el gobierno de Paco Pérez. Entonces, no lo podemos hacer los distraídos en ciertas cosas. Tenemos que, insisto, trabajar en conjunto, generar acciones en conjunto porque el fragelo lo sufre la gente. ¿Es posible alguna propuesta de parte del Ejecutivo Municipal en este caso? En decir, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos solucionar o cómo podemos avanzar entre todos? Que yo sepa puntualmente, no, no ha habido ningún acercamiento. Creo que manifestó que se iban a licitar las cámaras en buena hora, que colabore con el CEO policial que existe ya actualmente y que ha invertido en cámaras de última tecnología con alta calidad, que van a avanzar con el reconocimiento facial. Pero eso está hasta ahora únicamente a cargo de la provincia, ¿no? De la policía de la provincia que en otros lugares se comparte con el municipio. También el municipio adquiere cámaras, colabora con esa inspección, ayuda, como decíamos, con los preventores en el Ejecutivo Urbano, que también eso, si bien muchas veces no tiene la facultad de un policía, pero genera una disuasión, permite prevenir. Y aparte, lógicamente, que esa interacción permanente con los CEOs policiales hace que rápidamente se puedan desenvolver y atacar el delito en Infraganti, ¿no? Estas cosas dañan, ¿no? El convivir por ahí, el desviar el foco por ahí de donde tiene que estar. Sí, no suman y molestan a la gente. Yo creo que también eso no le hace bien a ningún San Rafalino ni San Rafalina, porque no es lo que quiere estas discusiones por las redes sociales, sino que acciones concretas. Vamos a las acciones. Bueno, ¿cómo abordamos este tema? ¿Cómo colaboramos? Una foto, como decíamos, en un lugar vandalizado, no soluciona nada. Hacer un análisis parcial, siempre sesgado, tampoco. Realmente son muchos los factores que condicionan esta circunstancia y, bueno, hay que atacarlo y tenemos que colaborar en mejorarlo. No, por favor.